Vídeo rápido con dos noticias, con la última hora de Neymar y Leo Messi, empezamos por la pulga. Ha pasado más de un año desde que Lionel Messi entró al PSG, pero aún se está discutiendo la transacción. Esta vez, una denuncia de un aficionado del Barcelona ha llevado a un juez a investigar el trato con una audiencia programada para el martes que podría cambiar las reglas del fútbol. El abogado de los socios franceses del Barcelona, Juan Bronco, presentó una acción legal que tiene como objetivo la transacción de Lionel Messi al PSG por las diferentes reglas del fair play financiero y el tope salarial entre Francia y España. Según el abogado del Tribunal General de la Unión Europea, es la única institución capaz de cambiar las reglas del fútbol europeo y hacer más igualitaria la competición entre países y ligas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha aceptado los cambios de reglas y está dispuesto a proponer un modelo utilizado en España como referencia para otros frentes europeos en la búsqueda de la igualdad en el juego limpio financiero, informó el diario Marca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto un procedimiento de investigación para investigar el caso y celebrar una audiencia pública. Esta información fue emitida por la emisora de Radio Cadena Ser. El abogado del grupo de socios del Barcelona, Juan Bronco, dijo que la denuncia se refería a una competencia desigual en el mercado de fichajes. La diferencia se debe a las diferencias nacionales en las normas fiscales, los salarios máximos en la liga y el juego limpio financiero. Bronco declaró, queremos limpiar el fútbol profesional europeo. Sé que suena ambicioso, pero nos gustaría que el aporte y su directiva se unan a sus socios para hacer este reclamo. El tribunal es la única institución de Europa que puede permitir a la Comisión Europea analizar los cambios solicitados por los abogados barcelonenses. Por tanto, estas podrían ser las consecuencias de todo este embrollo que está pasando ya en los juzgados con el fichaje de Messi por el PSG. Vamos a hablar ahora de Neymar y vamos a ver cómo se ha referido a todo lo que ha pasado en el Balón de Oro con dos cracks del Real Madrid, como son los de su compatriota Vinicius Jr. y del delantero francés blanco, Karim Benzema. No cabe duda que este martes ha sido uno de los peores días para Neymar. Y es que el delantero del PSG acudió a la audiencia de Barcelona, donde participó en el juicio que trata de esclarecer si hubo o no irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en el año 2013. Si bien el brasileño arribó a la ciudad española para continuar con el proceso, también utilizó sus redes sociales para comentar sobre otros temas, entre ellos la ceremonia del Balón de Oro. A través de su cuenta oficial de Twitter, Ney, compartió unas palabras sobre la gala que se llevó a cabo en París. Como se recuerda, Karim Benzema fue el gran ganador de la noche, sumando así su primer trofeo en esta competición. Ante ello, el 10 del PSG llenó de elogios al futbolista galo. Benzema ha merecido, aseguró el atacante brasileño, palabras que acompañó con un par de emoticones de aplauso y un crack final con el que dejó claro que comparte la opinión del jurado de la popular revista Friends Football, encargada de organizar el Balón de Oro. Eso sí, Neymar también mostró su indignación con el puesto que obtuvo su compatriota Vinicius, quien quedó en el puesto 8 de la lista de mejores jugadores del mundo. Ahora que Vinny Jr. esté en el puesto 8 no es posible, mencionó el ex Santos, acompañando el mensaje junto a varios emoticones de cara con lágrimas de forma irónica. Finalmente, el brasileño completó su publicación con lo que, para él, habría sido el lugar que se merecía el atacante del Real Madrid, mínimo entre los tres primeros. Cabe resaltar que los tres primeros lugares fueron ocupados por Karim Benzema, Kevin De Bruyne y Sadio Mané en ese mismo orden. Por tanto, esta es la opinión del brasileño a todo lo que ha sucedido en la última gala del Balón de Oro.